hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 542 este episodio titulado como vaya con un título de pero grullo básicamente esto de z sh no es bas lo cierto es que me ha dado más que un dolor de cabeza y no me refiero al hecho de que z sh no sea bas sino al hecho de que en un momento determinado me he dejado llevar porque estaba haciendo scripts pensando que trabajaba con z sh perdón pensando que trabajaba con bass y realmente estaba trabajando con z sh y es que como viene vengo contando desde hace tiempo lo cierto es que la migración que hice en su momento de bass a z sh pues para mí ha sido una verdadera comodidad en cuanto a lo que mi productividad se refiere y en esto prácticamente pues había hecho muy pocos scripts en z sh pero en estos últimos días he tenido que hacer alguna algún script más y me ha dado algún que otro dolor de cabeza algún que otro dolor de cabeza que te voy a contar en este episodio del podcast así que vamos directos al turrón a que esto de z sh no es bas pero antes de nada antes de liarme con el podcast quiero recordarte que hasta finales de este mes de noviembre tienes la oportunidad de participar en el sorteo de cuatro raspberry para esto tienes que entrar en el grupo de atareado con linux en el grupo de telegram de punto m e barra atareado guión bajo con guión bajo linux y entrar en el tema que hay dentro que se llama sorteo raspberry y añadir o ejecutar el comando participo decirte que este sortea bot que es el encargado de apuntar a todos aquellos que quieran participar en el sorteo el encargado no solamente de apuntarlos sino de gestionar todos los los participantes y en el momento que llegue pues realizar el sorteo bueno pues éste forma parte de historias de un pitónico quiere decir que se trata de uno de los asistentes que implementado en python un bot de telegram que lo que permite básicamente es hacer sorteos en unos días publicaré un vídeo en youtube donde explico cómo puedes utilizar este sortea bot y no solamente cómo puedes utilizarlo sino también cómo puedes modificarlo y adaptarlo a tus necesidades para que cumpla exactamente las exigencias que tú tengas y con esto vamos directos al turrón vamos a por lo de z sh no es bas y empezamos como viene siendo habitual últimamente por un paseo por el pasado y es que como te decía en la introducción del podcast pues bueno durante este yo te diría que en estos últimos años se han producido varios cambios en el uso que estaba dando hasta el momento de mi entorno de trabajo uno de los cambios que se ha producido además de mi sistema operativo que ha pasado progresivamente de ubuntu a manjaro y de manjaro a arch el otro cambio ha sido pasar de bass a z sh he utilizado he cambiado de shell y he cambiado de shell porque z sh pues me da algunas características que bass en ese momento pues no me daba sin embargo la llegada a z sh no ha sido una llegada y aquí me he quedado sino que ha sido una pequeña transformación empezando por una digamos empezando vestido con todo tipo de prendas para luego ir despojándome de aquellas que no necesitara o no necesitaba hasta quedarme prácticamente medio desnudo pero con las herramientas exactas que yo quería a qué me refiero bueno básicamente me refiero a que empecé con o my z sh que es un gestor de complementos para z sh y además estuve utilizando un tema de de z sh que se llama power level tenka que no recordar para darle un aspecto visual muy interesante pues a lo que es el prom además de esto pues como te puedes imaginar instaré bastantes complementos utilizando el gestor de complementos o my z sh con el paso del tiempo pues me di cuenta de que aquello era muy pesado y he ido quitándome distintas piezas del rompecabezas por un lado he ido quitando complementos que realmente no me hacían falta y por otro lado he ido creando mis propios complementos y claro partiendo de que básicamente actualmente estoy utilizando tres o cuatro complementos pues no tenía mucho sentido utilizar un gestor de complementos y lo que hice fue pues simplemente adaptar un script para que hiciera la carga de todos los complementos que al final estoy utilizando tres o cuatro cuatro externos y uno propio o tres externos y uno propio más o menos y luego pues utilizando un par de scripts que me permiten actualizar estos repositorios para tener la última versión siempre al alcance de mi mano esto es un poco más o menos la situación pero no solamente es esto también he cambiado alguna cosa adicional que cosas adicionales bueno evidentemente si me he quitado de encima o my z sh la otra cosa que me he quitado ha sido básicamente power level tenka es decir el tema y como lo sustituido pues básicamente lo sustituido por starship está así me permite una mayor flexibilidad que la que me permite power level tenka y no solamente esto sino que además me permite exportar esa misma configuración ya sea que esté utilizando zsh vas como si estoy utilizando powershell o lo que sea que esté utilizando la experiencia de usuario cambia de forma radical y otra de las herramientas que se ha incorporado a mi flujo de trabajo y que ha mejorado sensiblemente lo que es la relación con el historial ha sido a tu bien a tu bien es una herramienta que te permite trabajar con el historial a modo de base de datos bueno realmente es una base de datos porque lo que hace es incorporar todos los comandos dentro de un sq lite y luego los puedes consultar de forma mucho más interactiva eso es lo que se refiere a a tu bien no solamente es esto además de estas dos cosas también he aprovechado para añadir otras herramientas como pueden ser auto jump o z depende como lo llames tú para moverme con mayor facilidad a lo largo y ancho del escritorio y otras herramientas más que ya te he comentado en otros episodios del podcast otras herramientas que como pueden ser regret como pueden ser bad pero bueno estas herramientas podrían estar perfectamente tanto en base como en zsh y por qué toda esta migración bueno pues básicamente por lo que te he dicho anteriormente me encuentro más cómodo trabajando en zsh que trabajando con vast lo que sí que echaba de menos en el caso de zsh eran algunas herramientas algunos complementos que había desarrollado en base y que estaba utilizando lo cual me ha llevado a convertirlos a zsh los scripts son fáciles porque los scripts puedes ejecutar tu script ya sea un script implementado en base como un script implementado en zsh lo puedes ejecutar en zsh o en base a voluntad simplemente tienes que utilizar la herramienta adecuada para ejecutar cada uno de ellos sin embargo en el caso de los complementos no es así en el caso de los complementos para va para zsh el complemento tiene que estar implementado en zsh y te estarás preguntando bueno pero qué complementos utilizas tú bueno como te decía yo utilizo algunos de caja o algunos que están realizados por otras personas y algunos propios esos propios para mí son fundamentales porque son los que realmente me dan una gran productividad y me dan una gran productividad porque son los que me permiten pues por ejemplo generar los podcast generar los vídeos generar las carátulas todo eso lo hago con scripts incluso bueno no te puedes hacer una idea es la automatización tan grande que tengo pero claro me hacía falta migrar estos scripts de base a zsh y en esta migración pues me ha llevado alguna que otra sorpresa pensando de forma errónea que base era exactamente igual que ciudad sh pues no es lógico que no tienen algunas diferencias y algunas diferencias que me han resultado un tanto incómodas de capturar quiere decir de capturar donde tenía el error en cuanto al shell pues algunas de las diferencias que tienen y aquí hay pocas porque básicamente muchas de las cosas que tienen como puede ser autocompletado o como pueden ser otras opciones pues básicamente son las mismas tanto en bass como en zsh pero no solamente es esto además en mi problema con el shell es un tanto menor en tanto en cuanto hay algunas herramientas que como te he dicho ya tengo externalizadas como puede ser por ejemplo el prom utilizando starship o como puede ser el historial utilizando a twin entonces en esta parte pues más o menos me he quitado un problema el tema autocompletado como te digo es el mismo y el tema del prom aunque son distintos tanto en zsh como bass pues como utilizo starship pues no hay ningún problema respecto a los archivos de configuración aquí sí que hay una diferencia los archivos de configuración en el caso de bass están en punto base rc y en el caso de zsh están en punto zsh rc bueno también utilizan profile y punto z profile pero básicamente lo que te acabo de decir y luego los atajos de teclado donde la sintaxis de los atajos de teclado es completamente distinta la de bass a la de zsh y respecto al scripting que es un poco lo que realmente me ha dado mucho dolor de cabeza aquí te quiero hacer mención a dos cosas una de las primeras dos diferencias fundamentales la primera de ellas son los arrays aquí ha sido un poco locura porque claro aquí tenía algún que otro error pero no sabía exactamente dónde estaban los errores hasta que me he dado cuenta hasta que he caído hasta que me he documentado porque el problema que tenemos la mayoría de ocasiones es que simplemente nos lanzamos a hacer operaciones sin habernos prácticamente documentado pensando que las cosas funcionan exactamente igual bueno pues en este caso los arrays en bass empiezan en cero el primero de los elementos de un array es un elemento cero mientras que en zsh en contra de toda lógica empiezan en uno así así es bueno pues como te puedes imaginar esto me ha dado muchísimos dolores de cabeza hasta que he caído hasta que me he dado cuenta del detalle este pues ha sido un poco locura no solamente esto sino hay luego un poco de diferencias en lo que es la nomenclatura mientras que en bass estás obligado a utilizar las llaves en zsh no hace falta y no solamente esto para el caso del último en el caso de bass tienes que escribir una especie de chorizo para conseguir el último elemento mientras que en el caso de zsh es muy sencillo esto te lo dejo en las notas del podcast y luego otro de los grandes problemas que he tenido a la hora del scripting en zsh ha sido pues operaciones muy básicas como puede ser poner una variable toda en minúsculas o una variable toda en mayúsculas esto que parece una tontería y que podría haber resuelto de otra manera pues yo prefiero utilizar directamente bass y zsh para hacerlo en el caso de bass es tan sencillo como poner la variable entre llaves y al final de la variable añadir coma coma para hacerlo en minúsculas o acento circunflejo o acento circunflejo para ponerla en mayúsculas por supuesto y como te puedes imaginar cuando estaba desarrollando mi script pues no me caliente mucho la cabeza hice lo mismo y de repente me daba un error entre el error anterior que te acabo de comentar de que la numeración de los índices empieza en 1 más esto bueno No, terminé con un dolor de cabeza que no te puedes hacer una idea. Era una cosa exagerada. En el caso de ZSH, lo cierto es que las cosas son ligeramente más sencillas. O por lo menos a mí me lo parecen. O simplemente he encontrado una lógica que en el caso de Bass no se la termina de encontrar. Pero esos son pequeños detalles. En el caso de ZSH, utiliza una herramienta, unas banderas, unos flags, que lo que te permiten es modificar el comportamiento de una variable. Así, por ejemplo, para convertir una variable en minúsculas, lo que haces es abres llave, pones L mayúscula entre paréntesis y luego el nombre de la variable. Y lo mismo con eso lo pondrías en minúscula. Y para ponerlo en mayúsculas, en vez de poner una L, pones una U. Pero es que además puedes combinar estas flags. Por ejemplo, puedes ordenar y a la vez poner todo en mayúscula. Por ejemplo, para ordenar de forma descendente, lo que pones es, abres dólar, abres llave, abres paréntesis, pones una O mayúscula, cierras paréntesis y pones el nombre de la variable. Esto que he explicado así es una locura. Lo cierto es que no tiene nada. En las notas del podcast te dejo exactamente como lo tienes que hacer y verás que es realmente sencillo. Bueno, pues puedes combinar esa O para que lo ordene de forma descendente con una L para que lo pase todo a minúsculas y lo que te va a devolver es el mismo array ordenado de forma descendente y todo en minúsculas. Y esto es realmente brutal. Esto de las etiquetas, esto de los flags, me ha llamado muchísimo la atención. Y no solamente es esto. Me ha llamado tanto la atención que en breve sacaré un artículo en El Camino del Arquero explicándote un poco todo este tipo de cosas porque me parecen muy interesantes y creo que son dignas de resaltar. Para mí la conclusión, bueno, pues la conclusión es que hay que leerse un poquito más la documentación, sinceramente. Sé que es algo de perro grullo. Sé que tenía que haber pensado que, bueno, pues que aunque son primos hermanos, Basis y TSH, pues cada uno tiene sus particularidades. Porque primos o no, cada uno tiene su nariz. ¡Qué demonios! Y esto de trabajar un poco de intuición, pues no, debería haberlo dejado a Nasi. Y nada más. Esto es un poco lo que quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales. Puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales en t.me, telegram, barra sospechosos, digo, perdón, wintablet.info. Ahí tienes la red y aquí puedes empezar a disfrutar. Y nada más. Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con ZSH y Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!